En este momento estamos iniciando la fase de rescate arqueológico en frente del área de la iglesia de la Plaza Fundacional de Usaquén y consiste básicamente en recuperar las evidencias arqueológicas que corresponden a materiales antiguos de las primeras personas que habitaron alrededor de la plaza y que dan cuenta de una serie de actividades humanas de carácter religioso y cultural. Esto es un trabajo que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del centro histórico de Usaquén, las dinámicas culturales que existieron alrededor de la iglesia y alrededor de esta plaza. Recuperar esas evidencias, claro que implica tiempo, requiere unas metodologías de orden científico que buscan recolectar muestras garantizando, primero, que se puedan asegurar de la mejor manera y segundo, que los materiales recuperados se puedan consolidar y se puedan tratar y nos puedan contar qué fue lo que pasó y cómo fue que se empezó a configurar este centro poblado en la época colonial.